Es que buena alumna era esta chica de primaria, loco. Aparte, Piazza dijo que tenía un currículo muy bueno. Por eso mismo, ¿cómo atendés que le pongan un uno y no se le mueva ni un pelo? Esta chica es muy misteriosa. Sí, muy misteriosa. Pero aparte de ser misteriosa, está muy buena. Lástima que tenga ese carácter tan jodido. Ponce. Sí. Tiene un uno, Ponce. A la mierda. ¿Qué pasa? Galante. Antonio. Un dos. Lungarini. Está en todo ese. Lungarini. Tiene un dos. Chica, ¿qué buscan? Ay, Diego, perdónanos. Estaba buscando unas cosas de enano a ver si encontramos alguna pista. Ah, pero no se gasten. Yo ya revisé todo y no encontré nada. Oye, Diego, ¿dónde es esta foto? Esta foto creo que es de la cabaña del tío de enano cerca de Mar del Plata. En Club de...